Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado Te alejas de mi Como estoy enamorado Te alejas de mi A pesar de que eres buena Me dejas por pobre Como soy un hombre noble Yo sufro las penas Como soy un hombre noble Yo sufro las penas En el cañaguate Quedo mi martillo En el cañaguate Quedo mi martillo Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido No dejes que yo me muera Diciendo tu nombre Porque las cañaguateras Matan a los hombres Porque las cañaguateras Matan a los hombres Como sufro yo me quejo Tu amor me condena Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Que pena tan grande Perdí la razón Que pena tan grande Perdí la razón Porque allá en el cañagua te deje el corazón Porque allá en el cañagua te deje el corazón Perdí la razón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Anda, vete Vete Solo Vengo de felicidad Nega